¿Qué es la historia de Chihuahua? Un programa bracero que funcionó de 1942 a 1964. De casi 5 millones de trabajadores mexicanos, de los cuales aún viven más de 3 millones, solo 216 mil exbraceros han obtenido su dinero que les fue retenido, el cual consistía en el 10% de cada pago que recibían. Nosotros fuimos a trabajar allá. Ah, entonces ahora lo que queremos es que ese dinero nos lo mandó el gobierno americano. El 10% que nos quitaban allá nos lo regresó, pero aquí no nos lo han regresado. Eso es lo que andamos buscando nosotros. Ya estamos viejos, ya todos enfermos y no hemos recibido eso que es de nosotros. Lo ganamos con mucho sacrificio. Los exbraceros recuerdan con orgullo el gran esfuerzo que representó ir a trabajar a Estados Unidos y dejar su familia y sus tierras en busca de un sueño, el cual se ha convertido en una pesadilla, pues está a punto de desaparecer el fideicomiso para pagarles. Si nosotros fuimos a sacrificarnos, porque así se trabaja, oiga, a las horas que trabaja uno, se trabaja. Y el gobierno aquel sí nos reconoció, sí nos reconoció lo que sufrimos allá. Porque si no hubiera sido por los mexicanos, ¿quién les levanta las cosechas? Nosotros fuimos a levantar las cosechas desde los tiempos. Y si no hubiera sido por nosotros, pues habían perdido ellos. Entonces sí nos agradeció el gobierno aquel. Pero acá no sé por qué nos han detenido esto. Y queremos que dé cuenta el presidente, Manuel López Obrador, que no nos ha entregado ese dinero. Informó Cristian Iván, Granados. Pues son muchos años de alzar la voz, en protestas, asistiendo a los medios de comunicación. Bueno, ya veremos si su voz es escuchada. Ahorita el señor Nelson salió corriendo, ya regresó. Regresé corriendo también. Pero en esta oportunidad, amigos, para saber qué está pasando fuera de nuestras fronteras. Así que comenzamos con las informaciones nacionales e internacionales. Iniciamos comentándoles que la Cámara de Diputados eligió a la priista Dulce María Sauri para presidir la mesa directiva durante el tercer y último año de la actual legislatura, luego de mantener en suspenso la votación debido a la disputa entre los grupos parlamentarios del PRI y el PT por posicionarse como tercera fuerza parlamentaria. Con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, el Palacio de San Lázaro eligió que la nueva mesa directiva esté encabezada por la priista Dulce María Sauri. También les informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a Pedro Centeno Santaella como responsable de crear y encabezar la empresa paraestatal que se encargará de la distribución de medicinas en todo el país. En el cargo se había anunciado a David León Romero, quien previamente se desempeñó como titular del Sistema Nacional de Protección Civil y a quien el mandatario consideró uno de los mejores funcionarios de su administración antes de que se viera expuesto en un video entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente, aparentemente con fines electorales. El escándalo detonado la tercera semana de agosto devino en que León Romero no asumiera el cargo y se pusiera a disposición de la Fiscalía General de la República para poder aclarar el asunto. En otra información, el periodista Carlos Loret de Mola tendrá que declarar ante un juzgado federal por el operativo montado en el que se fingió la detención de Israel Vallarta Cisnero y Florence Cacet en 2005. De acuerdo con lo dicho por Ricardo Sallavedra Juárez, abogado de Vallarta, durante una entrevista con La Jornada. Sallavedra Juárez dijo al diario que Loret de Mola tuvo que presentarse a comparecer el 18 de marzo, pero la fecha coincidió con el inicio del confinamiento de integrantes del Poder Judicial de la Federación. El 9 de diciembre del 2005, en medio de un gran despliegue mediático de Televisa, miles de televidentes fueron testigos de la captura en vivo de la francesa Florence Cacet y su pareja sentimental Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiacos. Meses después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación a cargo de Genaro García Luna con la participación de esta televisora. Pasamos a la siguiente y es que el gobierno del estado de Morelos ajustó en 8 la cifra de muertos y en 14 la de heridos luego de que un comando que viajaba en tres camionetas atacó a las personas que acudían a un velorio en la colonia Antonio Varona de Cuernavaca. En un comunicado 13 horas después de los hechos, el gobierno morelense detalló que entre las víctimas mortales hay dos menores de edad y una mujer. Según la información oficial, los hechos ocurrieron a las 22 y 40 horas de este martes en la intersección de las calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero de La Varona, esto al oriente de la capital de Morelos. Ahí varios jóvenes se encontraban en el velorio de un hombre que murió la víspera en un accidente de motocicleta. Y finalizamos contándoles que la Comisión Europea y la Casa Blanca han tomado nota de las conclusiones de los expertos alemanes que confirman el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny y llamaron a perseguir a sus responsables sin señalar directamente a las autoridades de Rusia como artífices de este ataque. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó en Twitter que fue la propia canciller alemana, Angela Merkel, quien informó de las conclusiones dadas a conocer el martes por su gobierno, según las cuales Navalny fue envenenado con un agente químico llamado Novichok. Por su parte, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Uliot, pues advirtió también en Twitter desde Washington y dijo que, profundamente preocupado por las conclusiones de los expertos alemanes que se contraponen a la tesis mantenida hasta ahora por los médicos rusos. Parte de lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro estado, muchísimas cosas que ver, ¿no? Con tanta inseguridad, yo he escuchado muchas veces que dicen, pues es que los malos se matan entre ellos, es una guerra de unos contra otros, son grupos de la delincuencia, y nomás se mueren los malos. Y no es cierto, porque si llegan y disparan en un restaurante bar o pasa lo del velorio, ahí también se muere gente inocente y se mueren niños, que eso es lo más delicado. Sí, si nos ponemos a contabilizar, son muchas personas inocentes que lamentablemente han sido víctimas, valga la redundancia, inocentes de los crímenes, ¿verdad? Y pues un llamado a todas estas personas a tomar en cuenta esta situación. ¿Cómo saber cuándo va a haber un homicidio, cuándo va a haber un enfrentamiento? Es imposible. Así que bueno, esto es lo que ocurre acá en nuestro país, lamentable. Nos vamos Nelson, buenas noches. Buenas noches a ti, buenas noches a todos ustedes también. Bien, gracias, ya se nos acabó el tiempo, gracias por su atención, descansen, nos vemos mañana.